Y dime que mosca te picó al fondo a la derecha Si veníamos con ganas de tragarnos esta noche y ya bebés sin llevar cuenta Se te borró la sonrisa de la cara cuando con tu amiga volviste del pipi ron 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 Tengo sospechas que tu amiguita te trae una envidia que no se aguanta Y que un demonio de horrores suena al verte te trato como una dama Por eso te quiere manipulada Déjate llenar esa cabeza de cuentitos mal oídos que no te hacen ningún bien Ya estás grandecita para estar creyendo en todo lo que dicen las malas lenguas de mí Cuando te elegí fue porque vi una dama inteligente en ti Que hermosa como me gustan a mí Así que cambias esa carita y le demuestras a esta gente que tan solo conmigo tú eres feliz Puro sentimiento Luis Fernando Dime qué fue lo que te mordió al fondo a la derecha Que saliste engorilada nada más porque alguien dijo lo que hay en su mente enferma De lo que yo fui solo quedó la fama y unas cuantas cicatrices que adornan mi alma Quiero que entiendas Yo ya he cambiado y aunque lo dudes lo he demostrado lo saben todos en el condado Por ahí más de uno hasta se ha burlado pero como que te vale verga Déjate llenar esa cabeza de cuentitos mal oídos que no te hacen ningún bien Ya estás grandecita para estar creyendo en todo lo que dicen las malas lenguas de mí Cuando te elegí fue porque vi una dama inteligente en ti Que hermosa como me gustan a mí Así que cambias esa carita y le demuestras a esta gente que tan solo conmigo tú eres feliz Puro Guerrero Music Puro Guerrero Music Puro Guerrero Music